Inocente, 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 soy inocente, inocente. ¿Y por qué entonces? Las niñas van a hablar, están grandes y saben. Ellas pueden hablar y saben. La madre de la niña dice que sí, que tú acusaste de ella, Carlos. ¿Qué decir de esto? ¿Por qué? No, no, no. Ah, yo en realidad yo le metí un galletón a la hija mía, la más grande, porque no le sabía. ¿Y las niñas que acusan de tú acusar de ella? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene esa niña? Bueno, yo no sé, yo no sé cuál es la que es, porque son dos que yo tengo y yo estoy aquí, yo creo, por manutención. ¿Y qué edad tienen tus hijas? ¿Las dos que tú tienes que dar? Una tiene 15 y otra 14. ¿A raíz de qué tú crees entonces que está sucediendo esto? Yo, para mí era por manutención, creo. Según su madre, dice que en dos ocasiones tú abusaste de ella, Carlos. Dios mío, yo no, yo con la hija mía, ¿cómo? ¿Cómo voy a usar yo con la hija? ¿Y tú tienes cómo demostrar, Carlos, entonces, que eres inocente? Pero claro. ¿Cómo se llama la madre de la niña? Mariela Antigua... ¿A raíz de qué tú crees que ella te está acusando entonces? ¿Por qué? Oiga, que es lo que sucede, oiga, que es lo que sucede. Yo me di cuenta, si es así, si es así, vamos entonces a investigar a la muchacha, para que ella diga en la cámarca que yo he abusado con ella, porque yo estoy seguro que yo no, yo de la hija mía, yo nunca he inventado. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo soy chofe y soy el constructor. ¿Eres inocente entonces? Me declaro inocente. ¿De dónde eres? Inocente. Inocente, yo la hija mía, la mano de la puse. ¿Sabes cuánto fue? Cuando me enojé a la gana, me metí en tabaco. Inocente, yo la hija mía, la hija mía, la hija mía, la hija mía, la hija mía.